Hola a todos, mi nombre es Camilo Lemos de la tienda de audio. Hoy explicaremos cómo hacerle mantenimiento a un micrófono AKG Percepción 120. El micrófono es un micrófono de condensador, viene totalmente encapsulado y le realizaremos una limpieza para alargar la vida útil del equipo. Para destapar este micrófono necesitamos unas pinzas, estas las encontramos en nuestra casa. Todos los implementos que vamos a utilizar los encontramos en la casa, no tenemos que salir a ningún otro lado. El micrófono se destapa principalmente en la parte inferior, donde se encuentran estos dos orificios. Vamos a utilizar la pinza, abrirla y girarla para que el seguro suelte. Ya después de desajustar, ya con la mano simplemente tiramos y retiramos la pieza. Quitamos la cápsula. La cápsula interna es la que mayormente recibe todo lo que son la parte de polución o polvo. Y ya después de destaparlo encontramos toda lo que es la tarjeta principal de audio. Si no sabemos, no tenemos conocimiento de la parte electrónica, simplemente la dejamos intacta y realizamos nuestra limpieza. Estos cuatro tornillos los podemos retirar con un destornillador de estrella, que también lo podemos encontrar en nuestra caja de herramientas para poder quitar la cápsula o malla para generar la limpieza principal. Recomendable retirar todas estas piezas o realizar la limpieza con el micrófono está desconectado, no tenga ninguna conducción eléctrica o de audio. Esta parte la podemos dejar intacta, que hasta ahí ya nos llegaría nuestro conocimiento, y entraríamos a generar la limpieza. Internamente en nuestra malla viene una espuma que lo que hace es funcionar como nuestro antipop. Y listo, esta es la malla. La podemos limpiar con una válvula de aire. Puede ser una válvula que utilizan para los pitos o los unidos de bicicleta. O en mi caso utilizaré una blower o una sopladora de aire. Entonces la introduzco en la parte. Después ya verificamos que no tenga partículas de polvo o algún residuo adicional. Si no tenemos una blower, podemos utilizar un cepillo, una brocha y retirar los excesos de polvo. Si se dan cuenta, las partículas de polvo se encuentran ahí. Pueden reemplazar la brocha en este caso por una brocha que utilicen nuestras madres para el maquillaje. Un cepillo de dientes de cerdas suaves. Y listo. En la parte de nuestra tarjeta principal, podríamos utilizar simplemente con la brocha retirar el exceso de polvo. O, en algunos casos, si poseemos el dispositivo o el equipo, podemos utilizar un limpiador electrónico para la tarjeta. Este es un limpiador electrónico que utilizamos mucho acá en nuestra tienda de audio para hacer los mantenimientos. Esto viene a base de alcohol etílico o isopropílico y esto es súper volátil. Simplemente se aplica, él corre todas las partículas y automáticamente cuando sale hacia el aire, se seca. Ya no tenemos ningún alcohol, ningún líquido sobre nuestra tarjeta principal. La parte del capsulado lo podemos limpiar con un trapo húmedo. Técnicos utilizaríamos un limpiador espumoso que esto se utiliza para todas las superficies de los equipos electrónicos. Esto también es volátil, ya con el aire, él se va disolviendo. Un trapito puede ser un trapo de microfibra preferiblemente. Y limpiamos toda la superficie del micrófono, interna y externa. Todos estos tips nos sirven para alargar la vía útil del micrófono. Pues teniendo en cuenta que las partículas de polvo o mugre, pues también nos distorsionan mucho el audio al momento de utilizar nuestro micrófono. Y listo, ya tenemos nuestro equipo limpio. Procedemos a armarlo nuevamente. Recordemos siempre poner la espuma interna, que no nos vaya a faltar ningún componente para que nuestro micrófono siga funcionando perfectamente. Procedemos a armar nuestro micrófono. Asegurando de que no nos falte ninguna pieza. Preferiblemente no ajustar los tornillos hasta casarlos todos. Porque podemos tener inconvenientes al momento de introducir alguno. Y después de que todos se encuentren en su posición, procedemos a ajustarlo perfectamente. Y así es como generamos la limpieza de nuestro micrófono AKG Perception 120. Volvemos a utilizar las piensas para asegurar. Y ya quedó nuestro micrófono armado. Y con unos seis meses más de vida útil. Esto fue todo por hoy. Nos veremos pronto en otra sección de limpieza de nuestros equipos para alargar la vida útil. Recuerde que le habló Camilo Lemos de la tienda de audio.